Aquí estamos con lo prometido, estamos hablando del Duen de Garnica que está con nosotros. No podemos decir que vino de Santiago porque vino hace mucho de Santiago, me ha dicho que ya es más cordobés que otra cosa. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. He vivido mucho tiempo, como le decía la compañera. Nosotros nos hemos venido a estudiar y a cambiar de aire en el año 84. Hemos sido presentes en muchísimos movimientos culturales, sociales, desde la apertura del comedor, desde lugares muy ignotos donde se hacía música, danza, hasta el 91, el 91 en Buenos Aires. Igual mi familia vive aquí y del 91, bueno, andamos como Sandía de Croto, yendo donde la canción va yendo y donde también la poesía nos va llevando porque directamente dependemos de una situación poética, de una situación social más que nada. Dependemos de una situación poética. No he escuchado nunca esa frase, me gusta. Hoy en día se están viviendo tiempos muy violentos, muy difíciles, donde ni el sindicalismo ni los gobiernos van a poder superar esto. Solamente el arte tiene que dar una respuesta inmediata, porque el arte se renueva constantemente y hoy todas las falencias, las asignaturas pendientes que tengo. Mira, comentaba con tu compañera recién, y el escritor, un compañero escritor de acá, en una huelga muy profunda, que ha escrito sobre el exilio, los olvidos que hay en los pibes, la situación, yo estoy en una semana con la garganta poderosa, que es una revista de fuerte contenido social, bajar la imputabilidad hacia los pibes. Aquí hay un solo problema, hay un solo problema, una falta de cultura terrible, una desidia sobre la juventud, a los cuales no se ha dejado un ejemplo. Yo personalmente, yo, la poesía, la canción, no puedo confiar ni creer que un sindicalista tiene delfines en una pileta y tiene 10 pavos reales pueda defender la verdadera, el salario de los más necesitados. Claro, están los intereses personales por encima del interés colectivo. Ahora te pregunto, ¿no? Hablamos del rol, básicamente, de la canción. Ya has hecho composiciones sumamente emblemáticas a lo largo de tu historia, acompañando muchas luchas. ¿Hoy sobre qué escribís? De todos modos, bueno, hablamos recién de la chacra del olvidado. Bueno, uno de los sinónimos más fuertes que tiene este país al ser cosmopolita y al ser totalmente plural en su sanguinidad, distintas etnias, es el olvido. Y no hay peor cosa que el olvido en vida, ¿no? Si estamos enumerando desde Tosco, Sargento Cabral, la leche de Vico y lo pasado y el río Tercero y el mundo, es un cúmulo de olvidos. Entonces, la cosa, por ejemplo, que a vos te despidan del trabajo, es una despedida. Pero que te olviden. Aquí hay gestos de olvido que están simulados en otras situaciones. Por eso, a ese gesto de olvido está empujado por un margen de una gente subterránea que no vive de las prebendas, lucha a diario, se levanta con fuerte esperanza de que su hija cumpla 15 años a hacerlo un asadito. Aún hay movimientos culturales en los cuales siguen luchando, pero no una palabra luchar de tirar piedras, sino que se están luchando desde la dignidad. Entonces, la poesía desde hoy a nosotros nos alimenta hacia... Hoy hemos llegado hace dos horas a Buenos Aires y ayer hicimos un programa en Matadero. Y me preguntaron lo mismo que vos. Entonces, me parece que... Yo le dije que este es el mejor momento para nosotros. ¿Por qué? Yo le dije, pero escuchame, duende, ¿cómo hace el mejor? Bueno, porque es ahora cuando hay que... El arte, ustedes como medios de difusión, como periodistas, tienen que cumplir el verdadero rol, decir las cosas que hay que decirlas a pesar de las situaciones que puedan acarrear estas situaciones. ¿Y hoy ustedes a quién le están dando voz? ¿Y nosotros? ¿Desde tu arte, tu poesía? Nosotros, antes que nada, podemos generar a los olvidados. Movimientos campesinos que hoy en plena, hoy en día, los están sacando como a perros, los están corriendo. La defensa del bosque nativo. Hace una semana y media se firmó un contrato. El litio, vos sabías que mucho más que el oro, el litio, el oro blanco, va a haber un desastre en Catamarca. La situación de los jubilados. Justamente para esos automóviles... Escuchame, la situación que han pasado los chicos, por decir, discapacitados, con una psicomotría especial, no sé cómo decirlo. Estas situaciones nos ponen en un momento para decir, bueno, estar fuerte, pero ¿por qué hemos llegado a esto? También es importante saber por qué hemos llegado a esto. Entonces hoy el arte, aquello en este caso, como decía Tawolpa, Chupan, que yo no buscamos el triunfo, venimos de caminos de dolores, caminos de sandado, de ranchos doblados de miseria, empapelados de pobreza. Entonces, en este caso, nuestra misión es tratar de contar estas asignaturas pendientes, pero no para poner palos contra las ruedas. Ponerle voz. Claro. Claro. Sino darle una voz y decir que, claro, yo te entiendo, hay mucho por cambiar y hay muchísimas cosas, pero la mentira no se puede tolerar y el olvido y más en vida. Entonces, por eso nosotros desde la canción hemos abrazado esta situación que no es algo personal hacia nadie. Es a favor de la gente más desprotegida, por supuesto. ¿Esto es Anarcotelúrico? ¿Qué es el nombre del disco, verdad? Claro. Sin querer, como tomamos nosotros de distintos lugares, un diario muy conocido de Buenos Aires, el cual parece que es el Polenta, dijo una vez, ahí salió el Duende de la Nica, ese Anarcotelúrico. Y dije, mirá qué bueno. Entonces, nosotros creemos en la tierra. En la tierra, acá no te va a dar ni el gobernador, ni fulano, ni su... Aquí, nosotros venimos de la tierra, es la misma tierra, vos sabes, por conocimiento personal o público, que todas las cosas que están pasando, hay gente inundada ahora. Todo tiene un problema hacia la tierra, desconocimiento, falta de técnicas, falta de gente, prueba que pueda saber de las situaciones que están pasando. Entonces, el olvido para nosotros es algo indispensable. Entonces, tenemos que cantar esas cosas. Claro. Y en escena, ¿cómo es ese diálogo que se produce entre tu música, tus músicos y el público? ¿No? Porque ese público también está deseoso de escuchar esas voces, tal vez acalladas, tal vez olvidadas. Y sí, yo soy medio antibailarín. ¿Me entiendes? Pues estamos contando unas cosas, viste, salir a bailar, cuando estamos hablando de la forestal, el terrible talamiento irracional de 10 millones de hectáreas que ha habido, de situaciones, de luchas de los pueblos originarios, que hoy mismo lo están reprimiendo, es una cosa muy difícil. Sí. Entonces, sí hay para, para no ser despectivo, pero hay cosas para ver el pinto, hay cosas para fulano y tal, hay cosas. Y después hay una situación emergente de un agente o compañeros o estudiantes o luchadores sociales que tienen esta situación de pensamiento. Por eso, nadie tiene la verdad, pero a mí me toca hacer esto. Claro, la pregunta es, ¿cómo es ese diálogo entre tu público y tu música? ¿Qué surge? Porque vos le estás poniendo voz a inquietudes de mucha gente, y esa gente es la que habitualmente tiene ganas de escucharte y de interpretar tu mensaje. Bueno, en este caso, yo tengo que mirarme en el olvido de don José Larralde, que está totalmente olvidado. Bueno, yo no conozco una avenida que se llame a todo el Pachupanqui, ¿entiendes? No conozco muchísimas situaciones que tendrían que haberse dado desde el respeto hacia nuestro mayor. Entonces, esa situación se siente correspondida, pero nosotros, como somos bastante fluctuantes, bastante derechos en la palabra, cada uno se lo cuida como se tiene que cuidar. Nosotros simplemente damos y cantamos, y sí, hay un reconocimiento, pero no reconocimiento, digamos, banal, de la foto, de esto. Yo no concebiría nunca como un cantor popular, puede andar adentro de una combi polarizada, o negarse a ciertas situaciones donde, para mí, artista es un tipo que se levanta a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, con una bolsa de Portland, o mis hermanas, mis madres, que fregan casas como empleadas domésticas hoy, en día. Yo tengo a mis hermanas que hacen ese servicio. Bueno, tú le vas a cantar en un ratito, tenemos todo preparado, ¿eh? Vamos a cantarle algo ahí, he traído a mis compañeros que forman parte de Córdoba a ellos, el Walter Urán, que hoy su abuelita está cumpliendo años. Bueno, le mandamos un beso. Y para mí es un honor que me permitan, a todos los compañeros trabajadores de acá, cantar algunas cosas que tienen que ver con un Santiago que está oculto, ¿no? Porque somos santiagueños, ¿no? Sí, señor. Somos también del norte, somos latinoamericanos, somos del país, pero especialmente somos santiagueños. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Vamos ahora a escucharlo, cantar en un instante nada más, a El Duende. Señoras y señores.